Al año, estas pequeñas botellas causan un gran daño en los océanos y en la vida marina. Te invito a que conozcas más sobre la contaminación que producen nuestros desechos. Todo esto y más te lo mostramos en nuestro programa Vida Sostenible, un programa para conocer todo sobre el cuidado del medio ambiente. Gracias por ver el video.